bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal vamos a limpiar el mapa y lo vamos a hacer con las recomendaciones de tropas que han dejado algunos amigos en el último vídeo ok y primero que nada saludar a todos los miembros miembros exclusivos y a nuestro patrocinador el amigo vicente ok un solo gigante gracias por hacerme el aguante y vamos al mapa hoy tenemos otra novedad muy interesante con la publicación que ha hecho también la gente de supercell el día de hoy soltando la imagen que ya la también la publica en la parte de comunidad del canal pero para la gente que no haya visto esta publicación de supercell se lo dejo ahora mismo en pantalla donde podemos ver a un matón y un fusilero sorprendidos por la huella enorme que han dejado en la playa y bueno ya estaba leyendo las opiniones de la gente que opinan sobre esto que les parece que se viene y bueno la mayoría de la gente ya ha dicho tropa nueva algún evento nuevo algunos decían portotropa he visto que ahí decían que se viene en godzilla al boom beach y cosas así y la verdad que bueno deja muchas cosas para poder especular obviamente que se va a venir algo grande si también estaba viendo en los otros canales oficiales del boom beach que ya empezaron a publicar cosas de una nueva tropa robótica si una tropa mecánica no sé si va a ser un dinosaurio gigante o solamente una una máquina de guerra si todavía eso no lo tengo bien claro aparte amigos ya saben que no puedo estar adelantando mucha información ni imágenes ni nada de eso porque cuando supercell revise el canal y el último vídeo que subido va voy a tener bastantes problemas así que no puedo obviamente soltar nada que supercell no haya dicho primero o que los otros youtubers no hayan publicado todavía así que por ahora no se puede tampoco hablar mucho este temita pero sí que se viene algo muy interesante algo innovador para el juego y que lo va a ser bastante divertido sí y con la imagen la verdad que ya lo deja bastante claro se viene prácticamente una prototropa prácticamente es prototropa amigos que lo vamos a poder testear en la playa del boom beach y eso lo deja bastante claro ya que la huella que aparece en la imagen eso sí lo puedo decir la huella que aparece la imagen claramente es en la playa amigos así que se viene primero que nada a la playa después de eso después de un tiempo de seguro que ya lo vamos a poder testear lo que sería en la próxima temporada de warship que sea de prototipos o prototipos o prototropas ok pero primero que nada se viene a la playa del boom beach así que eso también hay que tenerlo en cuenta pero bueno ya saben cualquier otra especulación que ustedes quieran hacer con respecto a lo que ha posteado la gente super ser el día de hoy lo pueden dejar en la parte de los comentarios ok bien voy a aprovechar también amigos leer los comentarios el último vídeo si el primer saludo para el amigo starling para robert froe es para alguien que perdón al castillo christian boom beach que nos manda saludos desde colombia un saludo gigante por ahí para el amigo sebastián por ahí no dice primero y cuánto vale mejorar el cuartel a nivel 9 la verdad que no me acuerdo los números no me acuerdo los números de cuartel 9 pero la verdad que muy baratos los primeros cuarteles del 1 al 10 son súper baratos así que capaz que te sale unos 400 500 de madera de piedra y un poco más de hierro también pero no más que eso si no no es caro el cuartel 9 y cuartel 10 es súper económico y accesible así que no te preocupes mucho por el tema de los recursos para esos cuarteles saludo para maliago lima un saludo gigante también gracias por los saludos vamos disparando ya vengala directo al cuartel y rematamos otro saludo para el amigo william marvarez también un saludo gigante por ahí el amigo maligo que nos manda saludos desde brasil muchísimas gracias la gente de brasil por ahí el amigo nick mare nos pregunta alfredo cuando vas a hacer otro directo mañana amigos mañana vamos a tener nuevo directo mañana voy a hacer directo otra vez de warship pero sea warship con mi cuenta principal y mañana amigos directos ya con diseño de seis salas de máquina o game para que tengan en cuenta eso saludo para el amigo césar a césar almada que nos manda saludos desde paraguay saludo para amigos mortex para mario gonzález un saludo gigante también para el amigo ronald castillo por ahí no dice farmea con guerreros nos está pidiendo por ahí bueno vamos a atacar con guerreros como les había dicho que me dejen algunas combinaciones para este vídeo bueno ahí el amigo ronald castillo me ha dicho ataques con guerreros así que vamos con guerreros y bonito obviamente que la el mejor héroe para guerreros aparte de cabán vamos con guerrero bullet y provocación vamos con el siguiente rival a ver bueno esta base pequeña no la voy a atacar pasamos rápido el siguiente rival otro saludo para gonzalo alegre por ahí nos dice alfredo cómo haces para pasar de una cuenta de boom beach a otro teléfono con el correo electrónico amigos correo electrónico cada vez que ustedes se hacen una cuenta gmail esa cuenta la la coloca en otro teléfono obviamente amigos tienen que vincular la cuenta de correo gmail con supercelit cuando ustedes vinculan la cuenta con supercelit es mucho más fácil cambiar de cuentas o en este caso llevar nuestra cuenta a distintos dispositivos ya sea teléfonos móviles tablet lo que sea no pero siempre y cuando tengan el correo electrónico vinculado con supercel id es mucho más fácil para que tengan en cuenta vamos ya con vengala directo al cuartel activamos la provocación de bullet y aquí voy a tirar un shock a la defensa de atrás y a los conmocionadores perfecto reventado saludo para el amigo luis ramírez por ahí nos dice matones y granaderos con una lancha de médicos perfecto luis ramírez ahora voy a atacar con esa combinación saludo para el amigo joan steven por ahí nos dice yo ya quisiera agarrarme esa cuenta pero sé que no me va a tocar peor me serviría mi canal de youtube pero me serviría para mi canal de youtube dicen amigos joan steven un saludo gigante bueno entonces aquí nos están pidiendo matones con granaderos y una lancha de médico dice por ahí a ver granaderos matones y una lancha de médicos bueno a ver vamos a poner esta configuración que nos están pidiendo por aquí matones granaderos una lancha de médico y obviamente voy a llevar bullet y bebida energética para que se quede al frente haciendo el escudo saludo gigante para el amigo muertex por ahí nos dice fusileros con escudo de hielo bueno ese ataque lo voy a hacer después de éste fusilero con escudo de hielo nada nada mal vamos voy a quitar escudo aéreo porque éste la verdad que sí que bastante molesto que esté por ahí no me deja shockear defensas vamos para la parte izquierda con mucho cuidado bien aquí amigos empezamos a shockear cañones lanzacohetes más que nada para hacer la limpieza sin ningún tipo de problema aunque combinación de matones y granaderos tampoco es tan buena sigo shockeando lanzacohetes y dinamitero sigo shockeando un toque más el dinamitero perfecto bueno ya esto está terminado ya lo limpiamos sin problemas perfecto ya está liquidado prácticamente este diseño otro saludo para el amigo maniak por ahí nos dice yo estoy en tres salas de máquina y me gustaría y me gustaría que los subieras si mañana amigo voy a estar jugando con tres salas de máquina con la cuenta con la cuenta pequeña ya mañana pasó a tres salas de máquina así que ya lo vamos a estar compartiendo por ahí aquí en el canal así que no se lo pierdan vamos ya con bengala directo al cuartel y rematamos saludo para el amigo víctor ruiz por ahí nos dice como siempre un buen vídeo y por ahí nos pregunta ¿hoy haces directo? no mañana amigos mañana directo de warship como lo dije recién recién mañana directo saludo para el amigo joaquín clash por ahí nos dice hay tres maneras de jugar ah perfecto buenísimo el amigo joaquín clash lo dejó bien explicado y eso amigos lo vamos a explicar ya cuando arranquemos con una cuenta nueva pequeña desde cero voy a estar explicando esto de las tres maneras de cómo jugar boom beach y avanzar de igual manera bien por ahí nos estaban pidiendo ataques de fusilero y escudo de hielo que es lo que vamos a hacer ahora vamos voy a llevar una lanchita de crioniera y una lancha de médicos aunque no me lo están pidiendo con esto así que mejor no lo llevo porque no han pedido médicos y tampoco pidieron crionieras vamos con puro fusilero y escudo de hielo de cabana aquí está vamos al ataque saludo para Camilo Gómez por ahí nos dice ataca con lanchas de antorchas y rifleman y fusileros dice bueno eso lo hago después de esto entonces antorcheros y fusileros piden bueno primero que nada voy a limpiar las minas del camino soltamos todo por parte izquierda y aquí bengala al fondo bajo lanzacohetes y tapo todo el recorrido de los fusileros bueno de aquí va a ser obviamente ya bengala directo al cuartel voy a aplicar el escudo hielo de cabana para que duren un poquito más pero como pueden ver le bajan la salud súper rápido al cuartel atacando con puro fusilero y escudo de hielo muy buena combinación esta perfecto por ahí nos pedían también dos lanchas de antorchas y el resto fusileros pedían por ahí bueno vamos también con esa combinación dos lanchas de antorchas y el resto pedían fusil fusileros y héroe para esto puede ser que puede ser para esto gorda brick y la aceleración puede ser vamos al ataque no he dicho que héroe así que voy a ayudar a la gorda brick saludos para el amigo Lukita por ahí nos dice solo te pido que no dejes subir boom bitch es mi juego favorito y eres el único youtuber que me divierte en este juego y saludos para Lukita gracias por hacerme el aguante bien bueno dos antorchas y puro fusilero bueno encima esta base que me ha tocado súper potenciada va a estar durísima para hacerlo con con antorchas y puro fusilero nada más pero bueno vamos a ver tratar de sacar el ataque de la mejor manera posible bueno aquí al comienzo empezando a shockear si o si y a ver si los fusileros cuánto tiempo aguantan en el ataque voy reagrupando la tropa al medio y a ver cuánto más podemos limpiar pero no no se puede hacer mucho amigos si capaz que si nos vamos con bengala si nos vamos con bengala directo al núcleo como si fuera un ataque de zuccas con pura cortina de humo puede ser que ahí zafamos pero difícil eh vamos a hacerlo otra vez pero como igual que hace rato con cortinas de humo un ataque ninja hasta el cuartel y a ver si de esa manera logramos tumbar este diseño vamos otra vez bengala para la parte izquierda soltamos ya todos los fusileros soltamos gorda brick y antorcheros y bengala bajo lanzacohetes bueno voy tapando todo el recorrido con cortinas de humo con mucho cuidado y tapamos toda la zona final con tres cortinas de humo bueno de aquí ya sería bengala directo al cuartel y tirando shock obviamente a la defensa más molestas y aceleramos con corta brick y rematamos aquí eso sería todo un ataque ninja la única manera de atacar con antorcheros y fusileros la verdad que es imposible limpiarse todo saludo para el amigo yanira villalobos por ahí nos dice full sucas no sé si se escribe bien por aquí dice bien así si está bien bueno entonces nos dice atacar con full sucas y por ahí el amigo martín alejandro nos dice ataque con full sucas y full guerreros bueno full guerreros ya atacamos hace rato pero ahora lo que me faltaría atacar sería con full sucas que ese todavía no lo han pedido así que vamos con el siguiente rival saludo para el amigo martín alejandro colman para el amigo androide 884 por ahí nos dice me saludas me encantan tus videos capo dice por ahí saludos desde mendoza saludos para androide gracias por los saludos bueno siguiente rival con sucas bueno este la verdad que no no vamos a tener ningún tipo de problema con este diseño vamos al ataque soltamos todas las sucas gorda brick vamos limpiando un poquito las minas del camino si es que hay algunas por aquí vamos de aquí ya va a ser bengala hasta el lado del cuartel bien última cortina de humo aquí tiramos curación para las sucas vengala ya directo al cuartel tiramos bichos y tiramos dos shock aquí rematamos con sucas de dos disparos directo al cuartel y revienta esto bastante fácil saludos para el amigo marco antonio para paulo gamer para joaquín vivas ignacio vera kevin barcelona para amigo sub cero para el ñoqui por ahí no dice el ñoqui se viene barney al boom beach dice por ahí saludos para el amigo nico para el amigo hola soy ale que por ahí no dice mandarme saludos para el próximo video un saludo gigante ale y bueno amigos esto creo que es ya lo último o bueno no se vamos a ver no este es el último de aquí abajo este es el último jugador chino último ataque y lo vamos a destrozar con sucas ok vamos voy a limpiar la mina del camino vamos al ataque primero que nada vengala hacia adelante tapamos con cuidado vamos un poquito más arriba tiro curación ahí para las sucas bueno de aquí ya vengala directo al cuartel tiro bichos shock y rematamos aquí este diseño de dos disparos cae sin problemas perfecto amigos hasta aquí llegamos bueno así que como les digo con el tema de esta nueva publicación de supercell la verdad que ha sido una sorpresa así que bueno toca esperar y ver cuando llega esta nueva tropa a la playa de boom beach así que nada mañana como les dije ya mañana estaremos compartiendo warship en vivo mañana jueves tenemos la fábrica por la mañana lo voy a estar subiendo con la cuenta de nivel 45 así que no se lo pierdan ok así que cualquier duda me lo dejan en la parte de los comentarios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo